Bueno, este es el supermercado de Serif. Ucrania, 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 Ucrania. Ok. Ucrania, 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 Ucrania. Es todo Ucrania. Es contra Moldova. Hola, contra Moldova. Moldova, muy poco. Sí. Aquí vemos las raciones. ¿Qué es eso? Es... Suga. Suga de Serif. Es Belarús. Sí. Es Belarús, Suga. Suga de Belarús. Ok. Sí. Sí. Me gustaría comprar algo de Serif. Es un pescado. Sí. Sí. Es produccionista. Ok. Sí. 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 Sí.